Yo creo que nosotros hemos hecho una apuesta desde el inicio por entender que había que cerrar la puerta al bloque reaccionario. Yo sé que, bueno, me van a decir que me meto con el PNV, pero el PNV ha tratado durante toda la campaña de hacer una cierta distinción entre el PP y Vox, diciendo si es con Vox, eso es una línea roja, pero para nosotros el PP y Vox forman parte del mismo bloque reaccionario que va a aplicar un programa reaccionario. Es decir, el señor Feijo es más moderado que el señor Abascal en qué, en que va a derogar la ley de memoria histórica, en que va a derogar todas las leyes del Ministerio de Igualdad, bueno, en que va a respetar más la nación vasca, su derecho a decidir, no, es prácticamente lo mismo, y en políticas económicas y sociales, pues son exactamente lo mismo. Entonces, nosotros no hemos hecho una distinción, para nosotros PP y Vox forman parte del mismo bloque, y por lo tanto, Vox no hace mejor al PP.